Terrible, terrible, terrible final tuvo el chofer de un trailer, esto cuando circulaba sobre la autopista Colima en el municipio de Ciudad Guzmán, se impactó contra el muro de contención y se incendió la cabina, por lo que el chofer murió calcinado. La carga del tracto camión no se vio afectada, aunque se desconoce qué producto transportaba. En la colonia del Retiro, una...